Un poco de lo que hemos visto en este fin de semana, regresó el fútbol en España, en Inglaterra, en Francia, bueno, en los Países Bajos también, también ya en Alemania estará arrancando el próximo fin, pero el tema del Real Madrid a mí me llama poderosamente la atención porque la vida sin Benzema de por sí va a ser cara, ¿no? Me refiero que le va a costar un mundo al Madrid y después se le suma a Thibaut Courtois lesionado, ahora Militao, se habla incluso de Quepa ya como portero que pudiera llegar a la institución y lo de Mbappé no se ha destrabado, ¿le va a alcanzar a este Madrid para disputar todos los títulos? Arda Guller también este joven que acaba de llegar procedente del fútbol turco, no, pero ya va al quirófano, ya prácticamente también está descartado para el inicio de temporada, las esperanzas también estaban puestas en este jugador, entonces sin duda es muy complicado este arranque para el Real Madrid y lo de Quepa Rizabalaga que viene procedente del Chelsea es prácticamente ya un hecho, el último marquero que llegó del Chelsea al Real Madrid fue Courtois, le fue bien, pero me parece que la calidad sí es muy diferente. Sí, ese es buen apunte, ¿no? Porque el de Arda Guller pues llegaba precisamente sí como una promesa, pero sí como un futbolista que podía ser importante en esta temporada, termina por lesionarse, va al quirófano y lo que se le está metiendo a Carleto es un tema tremendo porque sí, Courtois, Eder Militao, Arda Guller y obviamente pues también entendamos que José Lu no es Benzema, ¿no? Esa es una realidad y es el único nueve que tiene el Real Madrid, no sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar con el nueve del Real Madrid porque necesitan, me parece que necesita un nueve más para que le meta presión a José Lu porque, insisto, no es Benzema, Benzema podía jugar de diez, podía jugar de nueve, podía jugar un poco más retrasado, pero José Lu me parece que no tiene las mismas condiciones a pesar que es un gran futbolista, ¿no? Y yo creo que el mismo tema lo podríamos también abordar de que tanto con Vinicius o Rodrigo puede ser la temporada de consolidación de los dos, ¿no? Van a tener un rol protagónico desde el número que ya van a aportar, el número siete para Vinicius, el once para ya este goes que marca gol, por cierto, pero vamos, atrás de ellos no hay como tal alguien que pueda suplirlos, vamos a ver si la exigencia les da a los dos, yo sigo pensando que el tema Mbappé y el tema Real Madrid se puede destrabar en las próximas horas porque yo no puedo creer que se les vaya a ir gratis, ¿no? Ya estaremos platicando delante de la situación, pero creo que más que nunca está dibujado para que un tipo como Mbappé pueda llegar al Madrid bajo estas condiciones. Ahora, ves jugar a Bellingham y con el número cinco en la espalda, para los que vimos a Zidane en plenitud, nos hace recordar imposiblemente no comparar uno a otro más allá de que hoy el fútbol es diferente en ritmo, pero este chico te hace llevarte la cadencia de aquellos tiempos, ¿no? Sí, o sea, digamos que si nos ponemos a exquisitos, si nos ponemos a comparar, pues creo que Zinedine Zidane era más rico en cuanto a técnica, ¿no? Era más técnico, era más lujoso, creo que Bellingham tiene detalles, tiene destellos importantes, creo que es un futbolista con mayor potencia, me parece que es un futbolista con mayor llegada, no tanto con esta presencia de pases, sino un poco más definidor, pero es un futbolista exquisito, es un futbolista de verdad que puede crecer muchísimo y además creo que la playera le ayuda porque cuando llega Zinedine Zidane también este formato, esta fuente, digamos, del dorsal era casi la misma, entonces pues obviamente nos hace recordar a Zinedine Zidane y con el cinco, pues evidentemente pasearse en el Bernabéu va a ser normal, ¿no? Sí, el debut de Bellingham me parece que fue, dio un gran partido, pero yo creo que sí hay que irnos un poco despacio, fue el primer encuentro, no creo que mantenga, no, que es un jugadorazo, lo es, pero no sé si vaya a mantener. Sí, sentiste mi mirada. Sí, pero creo que no hay que darles, no hay que subirlos al ladrillo como se dice, es un jugadorazo, pero me parece que ya llegarlo a comparar con Zinedine Zidane me parece... Ah, pero estás hablando de Bellingham, no estás hablando de Diego Lainez. A ver, estamos hablando de un jugador que ya hizo más en un solo partido que Eden Hazard, que me dice hace cuatro años como un crack. ¿Y dónde jugó Bellingham? ¿En el Borussia Dortmund? Que es un Chelsea. No, tampoco hay escalones, el Chelsea no está en el primer escalón, el Chelsea es del segundo escalón me parece, Borussia del tercero, Madrid, Barcelona son primeros escalones, pero me parece que lo de Bellingham no es... Es más grande el Borussia Dortmund que el Chelsea, no lo voy a debatir. ¿Cuántos champions tiene el Borussia Dortmund? Pues cuando menos ha ganado una y ha competido en... No, creo que tiene dos, eh, creo que tiene dos, ahora te voy, ahora como que... Hay gente que ve el fútbol de espaldas aquí. Totalmente. No, pero a ver, me parece que Borussia Dortmund es un equipo... Me parece que Borussia Dortmund es más grande que Chelsea. Pero está sobrevalorada por su afición, la afición del Borussia Dortmund es la mitad del equipo. Chelsea tiene quince años de grandeza, perdóname. ¿Y el Borussia Dortmund qué ha hecho? ¿Cuántas ligas, cuántas champions? Creo que Borussia Dortmund tiene más historia en Alemania. Historia, pero de... Y te digo algo, me gustaron más las cervezas en Signal y de una parque en Stanford Beach, también te lo tengo que decir así. Era Guinness la de Stanford Beach. Es algo que me gusta de사�idents que nos pinjanos y es el temor de... Queaber claro, como este, no solo es igual por cent Sådilo no...